Bien, bueno, justamente en ese sentido con las medidas que se están tomando en el plano local con respecto a la lucha que se continúa para combatir el virus, pues el día de ayer en rueda de prensa el Gabinete de Salud pues daba digamos que el estatus, el informe de dónde se encuentra en este momento el proceso de vacunación y la vicepresidenta Raquel Peña quien encabezaba pues dicha rueda de prensa pues ya señalaba que a la fecha 660 mil personas han sido vacunadas con el primer lote de Sinovac la vacuna china que sabemos que fue la de mayor cantidad que recibimos en la República Dominicana las personas que a este momento ya recibieron la vacuna, estas 660 mil personas pues tienen garantizadas su segunda dosis pues se hacía de alguna forma responsable la vicepresidenta, aunque ante algunas inquietudes que se tenían en ese sentido porque no teníamos todavía el respaldo de las otras dosis ya en el país ella dice que sí, que esas dosis fueron almacenadas de manera correcta para que a partir del 27 de marzo esa segunda dosis puedan empezar a aplicarse desde el día de hoy hasta ese día 27 las vacunas que se estén aplicando serán única y exclusivamente para las personas que hasta el día de hoy pues reservaron su cita en la página de vacunatrd.gov.do no habrá otra forma de vacunarse solamente las personas que tengan citas dio a conocer la vicepresidenta y otros grupos que han estado ya listando para aplicarse las vacunas sería la continuación de los docentes de nivel inicial y de primaria que ya a través del Ministerio de Educación pues fueron identificados justamente con respecto al tema de la de las dosis de las vacunas pues 20 millones han sido al momento contratadas para continuar con el proceso de vacunación con distintos laboratorios ha dicho la primera la vicepresidenta que con esto estarían evitando que en algún momento pues por la no respuesta de los laboratorios pues haya situación no con el tema de las vacunas de igual manera ellos continúan identificando nuevos centros de vacunación y hacen un llamado también para los voluntarios que quieran sumarse a estos procesos recordando que cuando se monta un centro de vacunación no solo son los profesionales del área de la salud también hay muchos otros trabajadores que dan apoyo en la logística en muchos otros elementos de este proceso que son necesarios y allí también está hecha la invitación luego de que lleguen los nuevos lotes que se supone que llegaría uno el próximo fin de semana pues ellos estarían dando nueva vez el aviso de cuando iniciaría la siguiente fase de vacunación y aspiran a aumentar el número de vacunados ya con este nuevo número de dosis en el país de igual manera la vicepresidenta y el ministro de salud pública quienes se encontraban también presidiendo esta rueda de prensa con mucha alegría daba a conocer los números comparativos con América Latina respecto a la cantidad de dosis que en el país se han podido aplicar y solo por detrás de Chile República Dominicana pues está liderando la cantidad de vacunados contra el COVID o sea que es algo positivo el hecho de que un alto porcentaje de nuestra población pues pueda ser inoculada con respecto al COVID-19 se le preguntaba a la vicepresidenta con respecto al lote de vacunas contratados con Pfizer el pasado mes de enero y que sabemos que hubo un anticipo económico y que todavía no tenemos respuesta de qué estaría sucediendo con esto pues justamente la señora Raquel Peña se ha referido al tema ha señalado que no fue una contratación directa con Pfizer con el laboratorio Pfizer sino que fue a través del programa COVAX de la OPS y que hasta el momento pues ellos no tienen información de cuándo estaría llegando a la República Dominicana este lote de vacunas del laboratorio Pfizer COVAX